Wall Street cerró este jueves con pérdidas y un retroceso del 1,02% en el Doha Jones, su principal indicador, tras renovarse la tensión comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, UE, Canadá y México, a los que ha anunciado que aplicará aranceles. Al cierre de las operaciones, el Doha Jones restó 251,94 puntos, hasta 24.415,84 unidades, mientras que el selectivo S. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los más importantes grupos tecnológicos, recortó un 0,27%, 20,34 puntos, hasta 7,442,12 enteros. Aunque el parque neoyorquino operó mixto parte de la jornada, con avances en el Nasdaq, la amenaza de una guerra comercial entre Estados Unidos y algunos de sus socios terminó pintando de rojo a los tres indicadores e hizo caer unos 300 puntos al Doha en su peor momento. Washington indicó hoy que no ampliaría la exención de tarifas arancelarias al acero, 25%, y al aluminio, 10%, procedentes de la UE, Canadá y México, con los que tenía de plazo para negociar hasta el viernes. ¿Te puede interesar? Tensiones comerciales arrastran las acciones europeas. Esas medidas que entran en vigor precisamente mañana, han generado una reacción negativa entre los inversores que se ha agravado a medida que los socios anunciaban que tomarán represalias contra productos estadounidenses. Por sectores, los descensos estuvieron encabezados por el de los bienes de consumo esenciales, menos 1,61%, el industrial, menos 1,45%, y el de las telecomunicaciones, menos 1,30%, Avance, menos 1,91%, Walmart, menos 1,88%, y Boeing, menos 1,68%, fuera de ese grupo, los inversores siguieron la evolución de algunas empresas sensibles a las medidas comerciales. Al cierre de Wall Street, el oro retrocedió hasta 1,303 dólares con 90 centavos la onza y el dólar cedía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1 dólar con 1,691 centavos. ¿Te puede interesar? Aranceles para México y Canadá, por demoras de TLCAN, ROS con información de FFJM.